Estamos preparados para desenterrar la bota de oro de Nessie Por lo visto chicos, estamos ahora mismo en la ubicación exacta donde debería estar la bota de oro Así que a ver, ¿qué marca la ubicación? He puesto las coronadas que encontré en mi vídeo y es justamente aquí O sea, deberá estar justamente aquí la bota de oro, ¿no? El punto pulso Vamos a encontrar, ya vamos a acabar ¿Pero acabar dónde? ¿Aquí vas a acabar tú? Pues no sé, levantamos esto, si aquí hubiera un botón, este se abriría automático ¿Pero qué dices? ¿Se está diciendo que puede ser que haya un botón secreto a algún lado Que pulsemos y se abra y que esté la bota dentro de esto? Esto es una película Esto no es una película Sí que parece que estemos en una película porque estamos en París con la Torre Eiffel de fondo Pero no sé, si está dentro de la cabeza de la estatua esta A ver, voy a subir Piensa que la bota de oro es como, no sé, del tamaño de la cabeza de Leo, más o menos ¡Ah, está empapado! No, aquí no hay ningún botón Aquí no hay nada, ¿no? Vale, para estar con lógico Dime tú su posición, a ver, ¿por dónde puede estar? A ver, si está enterrada, deberá estar Bajo un sitio tipo... No sé, pues bajo tierra, ¿es verdad? Bajo tierra Vamos a buscar, a ver, pues mover la tierra o... ¿Con las manos? Con las manos, no A ver, a ver, ¿qué tienes en la mochina? A ver, piensa... Yo tengo que comprar una pala Una pala, es verdad, chicos, hay que comprar una pala antes de desenterrarla, ¿no? No has comprado nada No he comprado nada, por un momento A ver, y si en vez de estar debajo tierra, está debajo de esto Es que es como muy normal que de repente... Dale, dale, dale Pero intentar, intentar levantar Dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se mueve o no se mueve Es simplemente... Tío, no vamos a encontrar nunca la bota de oro Joder, tío, es que me caché sin la marcha, chicos Es súper imposible porque, a ver, si la bota de oro está enterrada por lo que decían las noticias Hay que cavar como sea, pero... Hay que cavar algo, ¿no? Tierra que hay por ahí, tú, nero No tenemos pala, tío No he comprado nada, tío No hemos comprado nada aún, es verdad A ver, ¿cómo cabe en la cabeza? ¿Tenemos que cavar? Vale, pero que no... Pero que no sabíamos que teníamos que cavar Y yo que sé que igual está debajo de... Es que... Que puede ser que esté en... Bro, hay aquí tornillos Está como detrás... A ver, si ya nos avisaron que estaba enterrada la bota de oro Bueno, es verdad, en las noticias decían que estaba enterrada Pues... A ver, pues vamos Fíjenseme, chicos Nos dividimos súper rápido Y buscamos por cualquier lado de aquí un sitio que tenga tierra removida Y vamos a intentar encontrar la bota de oro, ¿no? Porque es la solución del día Así que... Venga, chavales Nos separamos Venga, va Nos hemos dividido, chicos Para ver si encontramos alguna pista de la bota Luego a ver dónde está Hay por aquí también como una zona subterránea Y a ver si levantando esto Buah, que esto está súper sucio, chicos Esto es imposible Nos acabamos de dividir todo Así que voy a buscar yo por esta zona de aquí Que es como muy escondida Y donde pueden haber dejado la bota de oro Ahora eso sí Ahí nos habían mandado las coordenadas Creo que o cartillas removidas Me he venido a buscar por esta zona que está llena de matorrales Y hay un montón de hierracción Porque, hostia, ¿qué es eso? Qué rayada, chicos O sea, ¿qué haces tú aquí? Ni lo voy a tocar mejor Me voy a ir alejando de aquí como el que no quiere la cosa Ahí está la Torre Eiffel Y justo esta es la zona que yo os decía Que mirad qué guapa que está Así que nos vamos a meter por aquí Y a ver, chicos, si aquí encontramos alguna zona removida Joder, tío Por aquí no Aquí nada Lejos de esta alcantarilla No, no, no No creo que sea esto Yo creo, chicos, que está más que claro Que la bota debe estar enterrada por esta misma zona Y el punto rojo estaba por aquí Así que no debería estar muy lejos A ver si encontramos algo de tierra removida O incluso debajo de alguna cosa de estas, chicos Puede también incluso que esté por ahí De aquí voy a tener esa sospecha Porque mira Aquí estoy como tierra removida Aquí la hago como una caja Como una caja Pero bueno, no creo que esté aquí Serán muy tantos porque sería muy visible esa tierra blandita O también hay tierra blandita por aquí Hay aquí como mucha tierra removida Y puede ser que también esté por aquí, ¿no? Sí, yo justamente también lo he buscado por aquí Pero estabas también aquí buscando en... Sí, tierra blandita Que es más fácil desenterrar, ¿sí o no? Pues igual sí que está aquí Chavales, un momento Tú, ¿dónde estabais? ¿Habéis encontrado algo, chicos? No hay nada, tío Por ahí no hay nada La caja de ahí Y hay como tierra removida Pues hay que... Justamente ahí Vale A ver, pero yo os quería decir una cosa Hemos encontrado, Leo y yo Tierra blandita Tierra blandita Y como un hoyo aquí Y si os dais cuenta Si pisáis, mirad No Se nota como que sí, que sí Como que se te hunde el pie Es porque ha llovido Que no, mira Hay montañitas y todo O sea, que es como que puede ser Que haya algo aquí Chicos, creo que hemos dado con el clavo Hemos encontrado Dónde puede estar la bota de Arremessi Así que, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Vamos a comprar una pala ¿Una pala? Pues... Ahora necesitamos una pala ¿Qué, chavales? Vamos a ello Pero antes de comprar la pala Os voy a enseñar un poquito Cómo empezó este vídeo Buenos días, amigos Salimos de por fin Nuestro apartamento de París Ya que hoy, gente El objetivo es por fin encontrar La bota de Arremessi Saber dónde está, chicos Lo que sí que me raya bastante Es de que, bueno Encontramos esta ubicación de aquí Es como un pequeño apartamento Donde nos estamos quedando Pero todos pensamos Que aquí dentro estaría La bota de oro Pero bueno Resultó ser un pequeño apartamento Que desciframos Con unos códigos y demás Que teníamos por aquí Pero bueno El caso es que estamos ya en París Y hemos de encontrar La bota de oro Pasa que no sabemos Dónde está O sea, mirad Que nos hemos levantado A las 9.22 Para ir a la misma A la torre Eiffel Y desenterrarla, ¿vale? Porque ayer, chicos Encontramos ya una ubicación Y demás Pero, claro Se hacía de noche Y fue imposible Pero hoy, chicos Por fin vamos a encontrarla ¿Qué pasa? Hay un pavo con un flash ahí ¿Cómo con un pavo con un flash? ¿Dónde se ha ido un chico ahí? Ahí arriba, bro ¿Arriba? Te prometo que se haya visto Un chico con un flash Te lo juro ¿Qué has visto a alguien? Te lo juro Un chico con un flash Creo que te lo juro, bro Que el primer día ya Excel me dijo Que vio a alguien allá arriba Como mirándonos Desde esas ventanas de ahí Quiere que estemos Lo que sí que me raya Es que puede ser Que por cualquier lado Nos estén Y cuando ha visto Que le he visto Se ha escondido ahí arriba En la ventana ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba, te lo juro Ahí arriba ¿Pero dónde la ves de la ventana? A la calle Justamente a la puerta De nuestra casa Nos vamos a ir ya de aquí Vamos a ir ya en busca de Leo De Excel y de todos Vamos a ir, chicos A la torre Eiffel Vamos a desenterrar Por fin la bote de oro Pero esto ya De que desde buena mañana Nos estén espiando Me raya bastante París La, 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 la Vámonos Chau que nos estamos por aquí ¿Pero tú que te sabes de francés? Eh, ¿qué me sé yo de francés? Les he decido, mira Bonjour Te sé que tengo que bajar la gente Vale, no me responden, tío No me responden en Francia A ver si conseguimos que alguien Nos responda Madreña, aquí Esta chica de aquí Es legendaria para ti Mire, bonjour Bonjour Segundo F, tío Segundo F en el chat No nos ayuda a aprender el idioma Bonjour, good morning Bonjour Vamos Lo tenemos Para los que me preguntáis Bonjour es como Hola Aquí en Francia Así que fuimos en busca de una pala Para desenterrar la bota de oro Una pala Pala, pala En plan Grande, grande Grande Pero esto es resistible ¿Es perfecto esto? Para cavar Ah, francés ¿Cómo se dice cavar en francés? ¿No se sabe qué se dice? Dile, dile, con sonidos A ver si lo haces bien No, no Arena Arena, arena Arena En plan para Yes, yes A ver, vamos a ver la otra Por si acaso Por fin, chicos Se puede decir Que estamos por las calles de París Con nuestra nueva pala ¿Vale? Para cavar La bota de oro de Messi Porque hoy Vamos a encontrar Vamos a conseguir desenterrarla Y mirar que unete se ve La calle de París De hecho Mira aquí arriba Es y la reconoce Estaban de aquí Es la de París Que está escondida Esta abandona de París Vale A la de tres dices ¡Viva París! ¡Viva París! Y sí Todo ese jaleo en la tienda Para que pocos minutos después Perder la pala Bonjour Eh... Una pala ¿Pala? Plant No Ok Estamos, chicos, ahora mismo En la estación de metro De París ¿Vale? Nuestro objetivo, gente Es llegar a la torre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué te pasa? Tú, niño Messi Pasa, bro Vente, vente, bro Vente, vente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me veo a alguien detrás mía Mirándome ¿Dónde? ¿En la estación de metro? Sí ¿Arriba? Sí ¿Pero qué estás diciendo? Me había mirado súper fijo Chicos, es la segunda vez Que pasa algo de este estilo Esta mañana igual Con el niño cristiano Por la cara Alguien nos estaba espiando Desde un balcón ¿Pero cómo era? ¿Has visto la cara? Me he ido corriendo Qué locura, chicos O sea, por la cara Alguien aquí arriba Hay que mirar también El mal río, chicos De estas estaciones de metro Que se ve gente normal Pero la que está como tapado Con pasamontañas O con algo ¿Cómo era? Con una capucha Y me ha hecho así Y me ha señalado Y por eso me he ido corriendo Vale, vale, vale Pues venga, vente, vente Vamos, chicos Rápidamente para el 3 Venga, chicos Rápido Que lo perdemos Vamos, rápido Corre, corre, corre Corre Vamos Que lo perdemos Pero la segunda vez Que notamos que alguien Nos está espiando Leo por la cara Ha visto como alguien Allá arriba Como que le ha señalado Que ha venido por nosotros Por suerte Que nos hemos montado Rápidamente al metro Y hemos escapado Pero... No, era derecho Que estaba ahí Se bajó Los caeros No sé si era ese Quien era Pero bueno, chicos Si habéis visto algo La gente recuerdo Diciéndolo por los comentarios Si veis cualquier presencia O alguien que nos sigue Durante todo este vídeo Chicos, tenemos la pala Estamos en la ubicación correcta Donde debe estar la gota de oro Porque por lo visto Hemos encontrado Toda esta zona de aquí Mira, acércate con la cámara Para que se vea Que hay como muchísima Como tierra removida Yo creo que esto tiene sentido A ver, piensa que lo bueno de esto Al estar como removida Con la pala Mira que se puede coger Como más rápido La tierra Eso sí Hay que desenterrarla Que no va a ser nada fácil Y primero saber Dónde está Esperemos que sea así Hay que dar los prises Hay que dar los prises Así que... A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza acabando? Tened cuidado Tened cuidado Porque si está la bota enterrada La podéis romper Así que tened mucho cuidado Venga, chicos Venga, va Por faena Acaba por ahí Por aquí Empieza, empieza, empieza Con cuidado Sin darle fuerza Vamos, venga, va Poco a poco Eh, eh, espera Eh, ¿qué es esto? Ah, no, es una... Ah, es una roca, es una roca Es una roca Vale, sigue acabando Va, va, va Vamos, vamos Cuando no pueda más Avisa y empieza a acabar el niño Messi No, dale Con cuidado, con cuidado Si ves que no se puede ¿Por qué? Va, bro, déjalo a mí Que no sabe Vale, déjale, déjale la pala Vale Que no, que no va a haber nada ahí Escucharme, chicos Sigue acabando, sigue acabando Tiene que tener lógica Darme, darme la pala Darme, darme la pala Vamos a pensar Si un ladrón Ha enterrado la bota de oro Y la ha hecho rápido Porque la policía Estaba persiguiendo Lo habrá hecho Rápido, ¿no? Y tampoco no muy hondo Así que no sabes Si se enterramos Por aquí mismo Que se ven también Y está como Y esto, mira ¿Eh? Tú aquí estás súper blando, chavales ¿Qué es eso? Ah, no, es otra roca Tiene que estar, tiene que estar por aquí O sea Por aquí justo Por aquí no Por ahí Y si se enterramos por aquí ¿Lo haces tú? Sí, sí, sí Venga, pues, dale Dale, niñeme Si tengo que encontrar la bota Dale, dale Sin puerta, sin puerta ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? Espera, 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 espera Pensar, chicos Que no se ha estado todo el día Espiando Y de que no puede haber nadie por aquí Porque como les enterremos ¡Daro prisa, daro prisa, daro prisa! Porque como les enterremos Y nos la roben Va a ser lo peor Así que venga, va Acabó Saca, saca eso ahí, niño, Messi Antes de que venga alguien Cuidado, cuidado Dios mío, bro Intenta, intenta sacarla Intenta sacarla, intenta sacar eso Se saca ¡Eh! ¡Dios! ¡Le hemos dado el oro! ¡Le hemos dado el oro! Sacarla, sacarla, sacarla La hemos encontrado Sacala, sacala, sacala Empieza a quitar la tierra Cuidado, cuida con la pala Cuidado, no te la carguen Cuidado con la pala, no te la carguen Vale, ya está Intenta sacarla, intenta sacarla Nos hemos encontrado la bota de oro de Messi ¡Lo tenemos, bro! ¡Dios! ¡Con cuidado! ¡Dale! ¡Dios! ¡La sacas! ¡Lo tienes! ¡Dios! No puede ser ¡Dios! A ver, ¿es eso? 100% en la bota de oro de Messi ¡Dios! 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 No gritéis Que a lo mejor nos están jugando Y ahora nos la quitan Mirad la bota de oro Está súper guapa Y es como literalmente un material Que no me hubiese pensado nunca Está súper brillante ¿Y qué hacemos con esto ahora? De volverse a Messi, tío ¿A Messi? Sí Pero si ahora mismo se le devolvemos a Messi Se va a pensar que hemos sido nosotros No, porque tengo un plan Le decimos Que hemos hecho todo lo contrario Que le hemos ayudado A ver, si le hemos estado Tenemos pruebas, tenemos pruebas Tenemos pruebas Pensé que teníamos extra mío Con nuestras manos Claro Pero eso es un peligro Le decimos lo contrario Que hemos estado días y días Buscando la bota de oro Vale, en verdad sí Es que es la verdad Pero, chicos Hay que tener mucho cuidado Porque si hay alguien Que no se ha vigilado Durante todo el día Buscando esto Puede ser que esté muy cerca Y que nos la intente quitar Vámonos, chavos Vámonos ya de aquí Vámonos ya de aquí Cógela, para Cógela, para Por si acaso Vamos a dejar eso por ahí Coge todo, coge todo Llévatelo Quita todo, quita todo No dejes pruebas Dios mío, se mirad Hostia Que hondo que estaba el agujero Espera, espera Para no dejar pruebas Déjalo, déjalo como antes Vamos, vamos Devuelve como estaba Corre, corre Ayúdala, ayúdala al niño Vamos, vamos, vamos Ya está, yo creo que así está bien Haz un poco la pisadita La pisadita Venga, vámonos, venga Vamos, chavales ¡La tenemos! Corre, corre, niño Messi, corre, va Salta, salta Hay que salir de aquí Vigílala, ayúdala Corre, corre, corre Vamos Hemos recuperado, chicos La bota de Messi La tenemos justamente aquí Estamos en París En la ciudad de Messi Así que vamos a acelerarlo ¡Dios! Después de tanto tiempo Por fin La hemos recuperado ¿Y ahora qué? Estás en el París de Messi Con la bota de oro Habrá que devolverla, ¿no? Antes Pero, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos la ubicación de Messi? ¿Qué le ha pasado? Está como Hostia, con la pala La hemos picado Bueno, da igual Da igual, no pasa nada, chicos Nuestra función ahora mismo es Protegerla y devolvérsela a Messi